El público nos prefiere porque saben que tenemos el espectáculo que les gusta Somos The Maniático DJ Alfonso, el insuperable Y me preguntas que como he podido olvidarte DJ Alexander Como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, ¿qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti DJ Alexander El Maquiavelo Team Maniático DJ Alfonso El Insuperable Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres la pena Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me cortan las venas Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me cortan las venas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Mixeando DJ Alfonso El Insuperable DJ Alexander El Maquiavelico El Maquiavelico El Maquiavelico El Maquiavelico En tu mirada, y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor, prisionera, a ti te tienen, y sin salida, entre paredes y un sol, princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad, comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas, mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar, yo tambien tengo el alma destrozada, y el corazon dolido, por falta del cariño, que tu me puedes brindar, tu vida esta cercana, y aun quedan dos caminos, el que tomes tu conmigo, y el que el destino nos traerá, no quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre, nuestro camino al andar, No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre, nuestro camino al andar, Team Maniático, Memes Mix, tu página minitequera, producciones Cheo Fine, DJ Alfonso, el insuperable, DJ Alexander, el maquiavélico, producciones Richard Coa, Team Maniático, Team Maniático, Maniático, maniático. Puedo besarte ahora, amor con todo el alma, Puedo robarte un beso, solo con la mirada, Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Team Maniático DJ Alexander Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy contaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Team Maniático DJ Alexander El Maquiavélico DJ Alfonso El Insuperable El Insuperable Maniático 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 Más Gui 16 Gui 19 Gui 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 Te ponía a sufrir, ay, 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 hombre, te hace llorar. Si te enamoras, si te enamoras, no lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad. Tú puedes querer, pero no llegué a amar. DJ Alexander, el maquiavélico, DJ Alfonso, el insuperable. Me rompiste el alma, jugaste con el amor, de este corazón sincero. Y no sé por qué razón, te entregué mi vida a ti, y mi presente a tu amor. Te entregué a mis convicciones, de verdad yo te di todo, 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 te lo di. Por qué dejaste, que mi vida era de ti, que tu amor me sometiera, como droga a sus caprichos. Dándome vida para luego matarme, y no pensaste, que mi vida eras tú. Traicionaste a mi cariño, me dejaste muerto en vida, y me ha herido el corazón. Tú no sabes qué se siente. Mamera entregado el alma, totalmente enamorada, y luego verla pisoteada en el logo de una traición. Mamera entregado el alma, y luego verla pisoteada en el logo de una traición. Mamera entregado el alma, y luego verla pisoteada en el logo de una traición. El vacilón musical.com El vacilón musical.com El vacilón musical.com Siempre te esperaba, aquí mi pecho, toda cubierta de besos, noche a noche sin parar. Tu amor, no lo cambio por ninguna, tu cariño, tu ternura, y todo lo que me das. Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Team Maniático DJ Alexander DJ Alfonso el Insuperable Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Producciones Cheo Fine Producciones Richard Coa Memes Mix, tu página minitequera Team Maniático DJ Alexander Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final DJ Alfonso, el insuperable Bueno, vamos a ver